Bienvenidos, alienígenas chupaberti... digo, eh, apostadores. Identity V en 3 minutos. El día de hoy les voy a explicar a la nueva cazadora, Evie the Shadow o La Sombra, inspirada en la gran raza Jit perteneciente a Lovecraft. Al igual que Izaqua, este también es un personaje el cual está inspirado en los Jit, que eran unos seres que podrían controlar tus mentes y viajar en el tiempo. Una raza completamente avanzada. Empecemos ahora sí con sus habilidades. Su habilidad pasiva es Rostro Antiguo. Debajo de cada superviviente vas a poder ver una flecha entre azul y roja. Si está azul claro es porque el superviviente no te está mirando. Y si está en rojo, el superviviente sí te está mirando. Esto es un cruce a la cuarta pared, o sea, al jugador. Cuando miras con la cámara del cazador van a subir estos puntos de corrupción. Al llegar al número 100 harán que el superviviente se dirija hacia ti como un control mental. Su primera habilidad es un Screamer. No se llama así, pero vamos a llamarla así. Esto te va a dar 40 puntos de corrupción. Esta habilidad la pueden usar tanto Eevee como su forma Jit. A lo que vamos ahora. La habilidad de cambio, el Jit. Esta habilidad que ves acá arriba es para cambiar de cuerpo entre Eevee y el Jit. O sea, el alienígena. El cual va a tener dos habilidades. El Screamer ya mencionado. Y otra para meterse en el cuerpo de un superviviente. Por fin me voy a meter adentro de Demi. ¡Sí! Bueno, lo que va a hacer esta habilidad es que puedas saber dónde está el superviviente. Y si te mira o no te mira. Segunda habilidad. La piedrita. Obviamente no se llama así, pero vamos a llamarla la piedrita. Cuando estés controlando al Jit y te pegues a un superviviente, vas a crear una zona con una piedra donde quienes estén en la zona obtendrán estos puntos de vigilancia. Y si estás en la forma de Eevee, vas a poder teletransportarte hacia esta piedrita. Es decir, el alienígena va a crear un punto de teletransporte y una zona infectada. ¿Se entiende? Y Eevee, su forma normal, se va a poder teletransportar hacia esa dirección. Si es que hay un superviviente cerca. Ah, y esta habilidad de acá, cuando el Jit esté muy lejos, vas a poder traerlo de vuelta con esta habilidad que aparece justo acá. Su única skin por el momento es con la que viene en esencia. Más la rango B que viene incluida en la tienda. Si querés una build, te recomiendo esta de acá. Sirve mucho para farmear golpes a los desgraciados. Ahora sí, no olvides unirte a mi servidor de Discord donde estamos regalando ecos, skins y otras cosas más. Así que si no te alcanza para Tommy de Junjito, ya sabes a dónde entrar. También no te olvides de entrar a mi Twitch donde también regalamos ecos y también regalamos skins. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Suscribite por favor que estamos cerca de los 4000. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!